feliz y encantado de la vida de estar aquí nuevamente saludos a cada uno de ustedes que nos están siguiendo ya por mucho tiempo tony santiago siempre traemos una variedad de cosas y yo estoy encantado de la vida estar aquí en puerto rico tengo muchas cosas lindas para ustedes desde acá desde la isla del encanto pero quería traerles este vídeo para que disfruten esto es un paro de guayabas cuántos se acuerdan de estas guayabas guayabas puertorriqueñas guayabos algunos le llaman guayabas a otros le llaman guayabos aquí hay dos estoy aquí en la finca les voy a traer muchas cositas lindas de aquí de lo que se consigue aquí en la finca a ver si les gusta tienen otro palo de guayabos aquí muy bonito bueno de puerto rico nada mire está una palma de coco allá al fondo hay otra oigan y esta palma de coco para déjeme enseñar aquí rapidito está por o darnos coco mire ya está lista casi para dar copos así que nada estamos contentos estamos felices que disfruten y y y y y Gracias. 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 Gracias.